El Endógeno La Comic Con es uno de los eventos de cómics más grandes de toda América, Estados Unidos Especialmente en Santiago Comic Con, que es la que más se ha nombrado Y se ha expandido tanto que ha llegado hoy a Venezuela, a Caracas Comic Con Entra, concentra como público en específico, aquellos amantes del anime, del manga, del cómic especialmente Obviamente por su nombre, Comic Con Mirake ha representado un punto de encuentro para aquellos amantes de la cultura del cómic acá en Venezuela La cual nos ha presentado bastantes ediciones durante los años en las que se ha destacado la Caracas Comico Y últimamente también, este año se le duró la Valencia Comico, obviamente la ciudad de Valencia Y una parte muy importante que quiero destacar es las alianzas estratégicas que hacen la Comico Con varias marcas que reconocemos en el mercado Y a una de ellas les quiero presentar una de las más famosas, de los señales más famosos, la marca Flip ¿Qué consigue de beneficioso la Comico y los Clips? En esta casa, los Clips al ser patrocinante de la Comico, le asegura una gran cantidad de publicidad En lo que es el mercado actual Y vamos a estar claro, muchísima gente actualmente ama los Clips Por eso, Juan, al estar los Clips presenta aquí Lo que hace es aumentar su presencia de marca en el mercado Teniéndose muy, muy fuerte en la mente de los consumidores como uno de los mejores cereales O incluso el único cereal que se puede comer sin leche O al menos que no tiene ningún problema Y por eso, ven que la caja de los Clips Los Clips no salen con un tazón de leche Específicamente para recalcar esta parte de los Clips Pueden ver gran parte de la publicidad, chicas, chicas, por parte de los Clips Un gran merchandising a mi parecer Y de esta manera, ambas organizaciones están ayudando Lo que es la marca y la empresa No nos vemos la 2018 Así que sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es una especie de alianza de marketing entre Fantastic Beasts y Cines Unidos. Esto es marketing.